hola hola bueno vamos a echar un club arena estas partiditas son un poco antiguas bueno un poco pueden tener dos o tres semanas ya veis teníamos 146.000 y ahora andamos por 180.000 bueno pero pero las tengo las tengo que subir vale entonces en estas pantallas bueno pues yo creo que era cuando no hacía mucho que había empezado el club arena este y y nada pues aquí estamos echando una partidita y además todavía sino el platanal y todo esto pues seguía igual no habían hecho la peor a esta que han hecho bueno ya habéis visto que yo ahora ya tengo una técnica distinta ya no lo siento pero es que el platanal así según está no me gusta no me gusta me parece peligrosísimo pero peligrosísimo ya que en los retos en los retos que me pongáis intentad que no sean con platanal vale hombre si son con platanal pues no me quedará más remedio pero ya sabéis no me gusta nada y bueno pues ahora en las nuevas partidas que estoy jugando le estoy empezando a coger el tranquillo al cobra eso sí no para quitar vidas porque hay algunos por lo menos antes que usaba el cobra pues eso machacarte machacarte hombre lo bueno que tiene ahora que no te puede quitar toda la vida siempre te va a quedar una vida mínimo vale bueno mira este hombre nos ha puesto el helicóptero bueno ha vendido ha vendido todo para comprar una mejora del helicóptero ahora tiene un helicóptero vamos que es la re leche la re leche la re leche bueno nosotros ya veis lo que tenemos tenemos un ninja lo tenemos puesto ahí de éstos que que para globos un ninja para globos no encontramos sitio para poner para poner el super mono tenemos un super menos lo hemos puesto allá arriba ya nos están dando el doble de dinero esto que son tres con seis nos están dando siete con dos bueno bueno entonces no tengo ni idea no tengo ni idea ni de lo que voy a hacer ni de lo que hice ni nada de nada lo único que sé que tengo seis mil setecientos de dinero ocho mil cuatrocientos parece que no voy a pillar el la ulti de los monillos no lo sé no será que le quiero mandar a este hombre un cepalín verde parece un cepalín verde o un montón de rojos no lo sé pero yo creo que va a ser un cepalín verde yo creo que va a ser un cepalín verde anda se ha vendido he vendido el el super mono y lo he vuelto a poner aquí abajo sí bueno porque no estaba haciendo nada allá arriba yo no sé ni es que no sé ni para que lo he puesto allá arriba yo creo que sí que le voy a mandar a este hombre pero vamos uno verde y todos los demás rojos bueno 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 la que estoy montando la que estoy montando macho lo siento body joder lo que te he mandado dios mío qué locura bueno bueno hombre como para no ganar macho que si le manda al pobre hombre ahí tola tol joder tola recua en el séptimo de caballería de uuuh uuuh que rara que raro estaba la pantalla munep munip mohamed bueno con munit nos toca hombre me imagino que se nombrará así munit no munit bueno uy cuánto tiempo hacía que no veíamos una así una así pero parece que como larguita no sé tiene toda la pinta porque las armas que he pillado las armas que he pillado es que quiero que dure de todas formas llegar a la ronda que llegue aquella vez a la ronda 101 es complicadísimo ya o sea lo he intentado alguna otra vez y no no es que le matan a él o me matan a mí o sea eso se presentaron una serie de circunstancias y aparte luego pues que ninja kiwi tampoco había hecho tanto cambio como ha hecho ahora es que de verdad cada vez que eso joder yo creo que los monillos pues se transforman bien en super mono en super incluso los catapulteros porque es que ahora es que de verdad macho que no se transformen los de la catapulta pues es que te supone que tienes que comprar casi el doble de monos entonces yo yo de verdad le pediría a ninja kiwi que no haga ya más cambios pero sé que los va a hacer o sea sé que los va a hacer entonces bueno ya os digo que ahora mismo estoy intentando cambiar de estrategia vale no la muerte súbita ya muerte súbita ya no entonces el problema pues es que tengo que estar preparado para cuando el contrario me mande muerte súbita si es que me la manda vale y bueno pues por fin por fin cuento con los cobra ya sabéis que siguen sin gustarme mucho vale me parece un agente trapacero pero bueno oye lo que dice el dicho no que si no puedes combatir contra tu enemigo metí a él pues es lo que he hecho en este caso vale porque también estaba un poquito harto de ir a jugar una partida y encontrarme algún paisano pues que me había puesto un cobra el problema es que el cobra es una un arma muy mala o sea el cobra es un arma de pena vale pero de pena entonces bueno pues lo uso lo uso en un principio para que me dé dinero y luego lo uso para que le mande al contrario globos globos porque es que manda globos puñeteros o sea según va subiendo la ronda va mandando globos más puñeteros cada vez y vamos llega un momento en el que los globos son pero de verdad o sea que al final son los que acaban ganando la partida y siempre hay que tener uno siempre 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 hay que tener un cobra con la ulti siempre hombre no al principio pero por lo menos por lo menos al llegar a la ronda 20 vale tienes que tener un porque porque si hay que mandar un cepelín rojo revirárselo al contrario vamos se hace y luego el resto de armas bueno pues ya las veréis la verdad que la verdad que bueno pues es un tema de ir depurando técnicas vale depurando técnicas entonces que ocurre cuando depuras una técnica pues esto es como cuando haces un y más de en un coche pues que el primer coche te cuesta un montón bueno pues aquí el tema de la depuración de cuentas pues me está suponiendo muchas partidas perdidas entonces bueno pues ahí andamos entonces bueno veréis que mi ranking ahora mismo de de ganadas versus perdidas y de de medallones y tal pues pues está un poquito tocado ya lo veis pero bueno por contra por contra ya os digo que lo que estoy haciendo pues es depurar depurar una técnica vale entonces bueno pues la época de la muerte súbita se quedó atrás lo que se dice por ahí normalmente fue bonito mientras duró y pues ahora mismo bueno pero realmente ha sido ninja kiwi en la que se lo ha cargado o sea con el tema de los platanales vamos se ha cargado totalmente el tema de la muerte súbita oye yo sé que habrá mucha gente que lo agradezca porque había mucha gente sobre todo al principio cuando bueno pues el canal tenía menos suscriptores y tal que me decía oye cambia un poquito porque estoy harto de la muerte súbita llega a rondas altas no sé qué no sé cuál bueno hombre está claro que ya hemos llegado a rondas altas y muy altas vale pero muy altas eh ya llegar a la ronda 101 pues tampoco es yo la verdad que no lo he visto muchas veces eh solo lo he visto a un paisano al bueno no voy a decir nombres vale eh llegar a una ronda eh superior incluso eh superior y y bueno entonces me parece me parece un logro y me parece que está demostrado que si somos capaces de llegar a rondas altas vale vais a perdonar un momentito que voy a abrir a la gata que estáis fuera maullando bueno tira ya voy a abrirte mira que eres pesadita eres muy pesadita bueno ha entrado como un Sputnik ha entrado como un Sputnik la tía bueno pues nada a ver ronda 35 uy 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 a este hombre que se lo cargan que se lo cepillan uy 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 bueno por los pelos por los pelos por los pelos no se lo han cargado eh está claro que este hombre no va a llegar a la ronda 40 no bueno así que pues eso que ya hemos visto que llegamos a rondas altas la muerte súbita también que funciona bien vamos a ver otras cosas vale bueno chicos pues está claro esto se acabó un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima y tira las otras que ILY pues e sin